Y así es, aquí en el Club Gaming & Tech ya tenemos el nuevo Samsung Odyssey Neo G8 Este monitor 4K 240Hz, pero también tiene esta tecnología MiniD, señores, con 1196 Dimming Zone Señores, realmente es un monitor muy impresionante, pero también, señores, es un monitor muy controversial Y es controversial porque si sigues a Samsung con la línea Odyssey Sabes que en esta ocasión también Samsung la ha vuelto a hacer, señores Y es que este monitor tiene unos pésimos controles de calidad Y tú puedes obtener un panel bueno, pero puedes tener un panel pésimo O sea, que realmente es una tómbola Pero aquí en el Club vas a ver nuestra unidad Y te voy a enseñar también cómo determinar si tu panel ha sido un panel que ha sido bueno O qué sé yo, regular, etc. Aquí en el Club vamos a ver todo esto, todo lo que tiene que ver con los scanlines Como el Flickr y esa serie de cosas que este monitor normalmente presenta Así que ya tú sabes, bienvenidos al Club Gaming & Tech Si no me conoces, esta es tu primera vez en el club Yo soy el Sensei y como te dije, he sido un fanático de lo que es la tecnología de los monitores Siempre he estado dando seguimiento a esto Y es que siempre nosotros tratamos, los gamers Aquellos que consumimos contenidos, películas, este tipo de cosas De tener una producción exacta de lo que es este contenido En los videojuegos Tú quieres ver el SGR, quieres ver los colores Quieres ver la nitidez, claridad y todo esto Para esto necesitas una pantalla que te cubra en este sentido Así que con este nuevo Samsung Odyssey Neo Geo 8 Entendemos que estos puntos pueden estar cubiertos Así que quédate hasta el final para que veas por lo menos esta parte Que es lo que quiero mostrarles Una parte de lo que sería el unboxing Porque realmente este monitor ha sido una compra muy compleja Dado que nosotros estamos en República Dominicana Y este monitor ha sido importado desde Madison, Alabama, Estados Unidos Y de ahí bajó a Miami Y de Miami bajó aquí a República Dominicana Y realmente es todo un trayecto Son muchos kilómetros Y realmente es realmente una tómbola Porque importas el monitor Tienes una probabilidad alta De que pueda estropearse en el camino Pero también tienes ese 50% De que el panel sea malo Entonces realmente es un riesgo muy grande Que no les recomiendo a muchas personas tomar Pero ya lo hicimos Y tenemos también buenas noticias Así que quédate hasta el final Suscríbete al Club Gaming Antec Si no lo has hecho Para que veas contenido Relativo a esto Que viene bastante sobre este tema Vamos allá Las pruebas consisten en lo siguiente Ustedes saben que este monitor Es muy criticado por el tema de los 140 Hz Y el Scanline O sea, aquellas líneas Que vino trayendo lo que es el Odyssey G7 Señores, en aquel momento Al momento de ponerlo en los 140 Hz Muchas personas reportan De que este monitor aún lo trae Inclusive he visto reviewers famosos Como Harbor on Bots Les voy a dejar la imagen aquí Que su unidad le llegó con la pantalla quemada Señores, realmente fue un tema Fue algo muy decepcionante Pero también he visto personas Que han tenido este panel Y le ha salido todo perfecto Entonces, aquí también Vamos a hacer estas pruebas 4K 240 Hz Y vamos a tomarnos bien Mucho tiempo Ya yo he revisado todo esto señores Porque realmente No tuve tiempo No como que quise enfocarme En el tema del monitor En ver y probar mi unidad bien Para antes de hacer este video Entonces Vamos a hacer esta prueba También vamos a tomar la prueba De ver si hay píxeles muertos Porque también vi videos Vi personas que reportaron píxeles muertos Realmente Samsung tiene Un serio problema Lo que es los controles de calidad Los monitores de Samsung Cuando funcionan Funcionan Cuando funcionan bien Son perfectos señores Pero cuando realmente Vienen con defectos Es una pena Y realmente Es un riesgo Muy alto Que nosotros corremos Pagando este price tag Así que en esta parte Vamos a hacer las pruebas Y verás básicamente A que me refiero Bien señores En esta parte Lo que vamos a hacer La prueba de los píxeles Yo creé En Paint Creé una imagen blanco En ese blanco No recuerdo el número Del pantone Lo voy a poner por aquí Pero es el blanco Blanco Para ver los píxeles Aquí yo puedo darle zoom Y puedo chequear El panel señores Esta prueba La hicieron en Hardware Unbox Y en la zona aquí No sé si se ve Por aquí el mouse Bueno Se ve aquí el mouse En la parte de aquí abajo señores Estaba quemado Voy a dejar una imagen De ese video Que fue algo muy desagradable Y ellos realmente Tuvieron una situación Con esto Este panel señores Yo vuelvo y le digo Tengo Hace como 3 días Que tengo 4 días Tengo este monitor Y he estado haciéndole Todas las pruebas Y realmente En este panel En esta unidad señores No veo Sombras por ningún lado Señores Por ninguna de las esquinas No veo ninguna sombra Ni veo tampoco Ningún píxel muerto Señores Lo cual realmente En este punto Me llenó De mucha satisfacción También Si puedes apreciar El contraste señores A veces tú crees Que es el tamaño De la pantalla Pero que los negros Son muy negros señores Yo lo veo Y es algo Impresionante señores Estos negros Realmente No tienen Prácticamente Nada de blooming Así que vamos a hacer La siguiente prueba Vamos a ver El tema De los scanlines Señores Y es algo Bien interesante También de ver Que es una de las quejas De este monitor Y bien señores Este monitor Ya lo tengo aquí 4K 240 Hz Señores Realmente Es incómodo Grabar de esta forma Porque lo estoy grabando Con la mano Pero generalmente Aquí No veo Nada De scanlines Veo todas las rayas No se visualizan Esto ocurre normalmente Cuando En este color Siempre utilizan Esta parte El color El azul De este Del volumen De Windows Y ahí En las pruebas Que he visto Siempre se ven Evidentemente Scanlines Señores Yo estuve Revisándolo Muy de cerca Y no veo Absolutamente Nada señores No veo Absolutamente Nada Y esta unidad Señores Me parece Que ha sido Una unidad Buena Estas unidades Por ejemplo Vi un video De Víctor's Reality Que Es También Muy fanático Sobre este tema De monitores Y pantalla Muy buen trabajo Está haciendo Víctor Y aquí También A él Le salió Su Neo G8 Le salió En perfectas Condiciones Yo Por al menos Aquí de manera Inicial Yo te puedo Mostrar Algunas diferencias Este es El Odyssey G7 Y este es El Neo G8 Señores Realmente Hay una diferencia Del cielo a la tierra Pero Todo este detalle Vamos a hacer Algunas pruebas Con SGR Vamos a hacer Algunas pruebas Con películas Vamos a hacer Algunas pruebas Con videojuegos Y vamos a ver En realidad Que se traduce Que significa Tu adquirir Un Neo G8 Ojo Yo básicamente Como te dije Es un riesgo Muy alto El que Se incurre Al momento De adquirir Este monitor Porque los controles De calidad Es malo Realmente Debes tener Bastante suerte Creo que En mi caso Tuve suerte El Odyssey G7 No se ve Mal Se ve Muy bien También Sin embargo En términos De contraste Estos Dimensons Señores De verdad Dan una Profundidad Lo que se traduce Que vas a poder Reproducir A mayor fidelidad El contenido Que tu Estés viendo Y lo vas a ver Probablemente A la fidelidad En que el creador Lo hizo Y es Lo interesante Y por eso Es que nos gustan Estos monitores Vamos a continuar Haciendo pruebas Sobre lo que es El HDR Señores Y te invito Si no lo has hecho A suscribirte Al Club Gaming Antes Señores Es gratis Es gratis Y aquí vas a ver Todo Pero todo Lo que es Este monitor El Samsung Odyssey Neo G8 Y vamos a compararlo También con el G7 Para que sepas Que significa Este salto Y así también Puedas tomar Una decisión En términos iniciales Yo realmente Te digo Por el riesgo Es realmente Una tómbola Nosotros tomamos El riesgo Dado que Nada de esto Sale de nosotros No es Pagado por Samsung Ni nada Sino que nosotros Por nuestros propios medios Realizamos Estas compras Y realmente Tenemos Vamos a decirlo así Yo digo las cosas Como son Para la comunidad Y esto es una comunidad Que ha ido creciendo Y nosotros siempre Nos caracterizamos En darle información Lo más Certera posible Y realmente Es un riesgo No te recomiendo Tomar este riesgo Por lo menos Por ahora Hasta que ellos Regulen estos temas Porque realmente Hasta el Neo G7 Que es un monitor Realmente Que dicen Que es el que mejor sale Realmente Tiene problemas Así que Hazte aquí Para que Puedas también Ver estos videos Que los vamos a traer Comparaciones Para que veas Realmente El horrible control De calidad De Samsung Y aquí Realmente Lo que estamos Viendo Es que ha sido Realmente Yo he tenido suerte Realmente lo digo He tenido suerte Porque a este monitor Además del trayecto Que hizo Para llegar aquí A la República Dominicana Realmente En un momento Hasta lo robaron En Miami O sea Se lo robaron En Miami Y parece que alguien Se enamoró Del monitor De la mercancía Y La compañía Que me trae Los paquetes Realmente me dijo Mira Se lo entregaron A alguien Nadie sabía Donde estaba el monitor Y realmente fue Por varios días El monitor Estuvo perdido Yo cuando hice El unboxing Realmente Estaba muy asustado En el término De que si le hayan Roto la pantalla Y eso Estaba Realmente estaba Ok señores Uno coge su susto Entonces Es algo que no te recomiendo Tomar Un riesgo Que Realmente No es bueno Tomarlo Realmente Fui muy Muy Pero muy De verdad Dichoso Y tuve Mucha suerte A que No se rompieran El camino No se lo robaran Y que el panel Saliera bueno Señores Realmente Creo que eso Es como un 15% De probabilidad De que todo salga bien Porque realmente Todas las probabilidades Era de que salieran mal Así que ya tú sabes Suscríbete al Club Gaming Tech Déjanos un like Si te gusta este video Si este video Te parece útil Compártelo a tus amigos A tus panas Para que estén atentos A todo nuevo Y último Sobre la tecnología Y el gaming Así que ya tú sabes El Sensei se despide Chao Chao Chau 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 Chau